Se conoció que la licitación actual de la construcción de la nueva cárcel de Barranco Bermeja se encuentra suspendida por presuntas irregularidades de los consorcios que están participando para la licitación de dicho contrato por un valor de 220 mil millones de pesos. No obstante, lo anterior y sumado a esa circunstancia, repito, tuvimos también la posibilidad de informarle a la entidad y de demostrarle de manera rigurosa y detallada que el proponente que se encuentra como único habilitado y emplazado hasta ahorita como primer en el primer puesto del orden de elegibilidad. Me refiero al consorcio BOR, está impedido para resultar posiblemente adjudicatario de este proyecto, tomando en consideración dos razones de muchas. En respuesta a las presuntas irregularidades, el director del USPED, Luzgui Joel Valero, respondió a los dos consorcios que están en desacuerdo por dicha licitación de la nueva cárcel. Eso es un informe, no es la decisión de fondo de la USPED, valga la pena aclararlo. Y como es un informe, se le da el traslado a las partes, ¿cierto? Por parte del comité evaluador, se le da el traslado a las partes para que las partes manifiesten su apreciación respecto del informe, ¿cierto? Y entonces es ahí donde el consorcio Barranca CF, representado jurídicamente por el doctor De La Pava y el consorcio Tierra Adentro, representado jurídicamente por el doctor Camilo Rodríguez, hacen una serie de observaciones al informe. Y entonces la ley lo permite, en desarrollo de esa audiencia, las partes hacen observaciones al informe y se observan entre sí. Se espera que en los próximos días se renueve la licitación después de haber pasado por la Contraloría General de la Nación. Este proyecto lleva planificado por más de 10 años con el fin de retirar la cárcel que está ubicada al lado de la Alcaldía Distrital. Hasta la fecha no se ha colocado la primera piedra.